Es un error del gobierno. Hoy día la oposición le dio la posibilidad al gobierno de volver a sentarse a conversar. El gobierno tenía la posibilidad de retirar el veto y generar un escenario de diálogo y la posibilidad de un acuerdo al interior del Parlamento para tramitar positivamente el proyecto de ley. El gobierno ha sido autosudo, no ha querido retirar el veto presidencial y bueno, ha sometido al Parlamento a una votación en la cual la oposición ha tenido exactamente el mismo criterio. Nosotros ayer aprobamos el reajuste del salario mínimo de los trabajadores. Hoy día hemos vuelto a apoyar el reajuste del salario mínimo de los trabajadores. Ayer rechazamos la plurianualidad y hoy día hemos vuelto a rechazar la plurianualidad. Y mira, es muy importante, la plurianualidad es el interés de cualquier gerente de empresa de que sus trabajadores no negocien por tres años. Este país no es una empresa, el presidente Sebastián Piñera. La insistencia del veto es la insistencia que haría un gerente de empresa, pero no un presidente de la República. El presidente de la República tiene la obligación de escuchar a los trabajadores y los trabajadores se expresan sólo cuando tienen posibilidad de negociar. Y lo que este gobierno ha querido hacer con el veto es quitarle a los trabajadores de Chile la posibilidad de negociar. Y es un fracaso del esquema de negociación del gobierno. Aquí, miren, efectivamente el gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. ¿Qué hace un gobierno que no tiene mayoría? Busca acuerdos, no trata de imponer. Este es un error del esquema de negociación que el gobierno ha instalado y este fracaso se puede seguir reviriendo si es que el gobierno no reflexiona y no aprende a conversar y a dialogar para llegar a acuerdos que sean fructíferos para el país.